La Teoría del Amor En los animales este amor es instintivo, pero el hombre ha trascendido a la naturaleza, así que tendrá, una vez trascendida la naturaleza, separado de la naturaleza, tendrá que buscar una armonía humana y no una vuelta a una existencia prehumana que significaría prácticamente una vida animal y un amor animal. El hombre nace arrojado de una situación definida de los instintos hacia una situación indefinida hacia el futuro donde la única seguridad es la muerte. El hombre está adoptado de razón, es decir, es vida consciente de sí misma, de sus semejantes, de su pasado y de su futuro. Esto provoca en él una conciencia de su separatidad, es decir, de un estado de separación y lo hace ser consciente de su desvalidez frente a la naturaleza y de su desvalidez frente a la sociedad. El hombre así es necesario que busque una unidad porque una existencia desunida resulta para él una insoportable prisión y por lo tanto si no busca la unión con los demás hombres y con el mundo exterior, enloquecería. Esta vivencia de separatidad, dice Erich Fromm, es de hecho la fuente de toda angustia. El hombre, pues el hombre aislado sin poder usar sus poderes humanos se encuentra desvalido pues siente que el mundo lo puede invadir y esto provoca sentimientos de culpa y de vergüenza. Señala Erich Fromm que el mito de Adán y Eva en el momento que sienten vergüenza por su desnudez no es tanto precisamente por la desnudez, sino es al ser conscientes de la diferencia entre uno y otro y de su separación de la naturaleza. Tan se sienten desunidos que ante el reclamo de Dios se culpan mutuamente. Si el hombre no supera esta separatidad, lo vive como un fracaso absoluto y esto lo lleva a la locura. De ahí que el problema del hombre de todos los tiempos, desde la antigüedad hasta nuestros días, sea precisamente superar la separatidad. Para superar esta separatidad el hombre ha intentado diferentes caminos. El primero de ellos la adoración a los animales, posteriormente el sacrificio humano, más adelante las conquistas militares, posteriormente entregarse a la lujuria, tiempo después trabajo excesivo, más adelante el arte, posteriormente el amor a Dios y por último el amor al hombre. La historia de la religión y las filosofías es precisamente la historia de estas respuestas. Estas respuestas, señala Eric Fromm, dependen del grado de individuación del individuo. Es decir, así como el individuo en su infancia tiene una hiloidad poco desarrollada, es decir, se siente uno con la madre y más adelante al desarrollarse deja de ser uno con la madre. Similarmente, la raza humana se siente uno con la naturaleza, es decir, el suelo, los animales, las plantas, de ahí las máscaras y los tótems animales. Pero al crecer y empezar a sentir esta separatidad respecto de la naturaleza, lo trata de resolver mediante estados orgiásticos o mediante drogas, que resuelven por el momento este estado de separatidad. Pero como vuelve a sentirse ese estado, entonces es necesaria la repetición del ritual. Las características de esta unión orgiástica son tres. Primero, primeramente, esta unión es intensa e incluso violenta. Dos, es que ocurren en la personalidad total del individuo, es decir, en su mente y en su cuerpo. Y la característica número tres es que la experiencia es transitoria y periódica. No hay vergüenza ni culpa, pues como todo el grupo tiene estas prácticas, no se presenta precisamente este reclamo social. Ya que las sociedades primitivas son pequeños grupos, los miembros se sienten identificados al grupo y este sentido de pertenencia resuelve ese sentimiento de separatidad. Las sociedades contemporáneas, a pesar de que son muy grandes, todavía funcionan con esta situación de pertenencia al grupo. Pues al pertenecer al grupo, esto me salva de la soledad, pues si soy como los demás, ya no estoy solo. Esta cohesión se logra en los sistemas dictatoriales a través de las amenazas y el terror, y en los sistemas democráticos a través de la sugestión y la propaganda. Se cree ilusoriamente que en nuestras democracias hay individualismo. En realidad este individualismo es solamente superficial y se cree en la corrección de las ideas porque hay consenso, pero el consenso no quiere decir que las ideas sean las adecuadas. Así, esta ilusión de individualismo se resuelve por medio de diferencias menores. El logotipo en la cartera, la pluma de marca, el automóvil lujoso, la pertenencia a un partido, pero son solo superficiales. Así el lema publicitario de nuestros tiempos por excelencia es es distinto cuando la realidad es que no hay tal distinción. Eso es todo por hoy. Los esperamos en una serie más de estas pláticas acerca del arte de amar. Por el día de hoy, muchas gracias, muy buen día.